La verdad es que no sé muy bien cómo empezar. Lo cierto es que llevo un montón de tiempo queriendo hacer este podcast. He estado casi un año y medio queriendo darle forma y para eso he estado escuchando muchos podcasts para tener referencias y ver qué tipo de programa es el que más me pueda acomodar. También le he estado dando vuelta durante todo este tiempo al compromiso que esto me puede conllevar, porque la verdad es que siempre me he volcado con mucha energía en cada proyecto que me he involucrado. A veces demasiada, lo que me ha traído más de un disgusto. Y si bien me apetece hacer esto, no sé por cuánto tiempo querré hacerlo. Y me gustaría, por tanto, comprometerme aquí, ahora, contigo, que me estás escuchando, a ser menos comprometido, o dicho de otra manera, parar, cuando mi cuerpo me lo pida. Y no necesariamente casarme con la causa, cosa que me suele pasar. Vamos, tomarme esto como un hobby, algo que nunca me he dado el tiempo de cultivar y aprender. A ver si lo consigo. El tema del podcast es el teatro. Sus historias, sus personajes, sus obras y, por supuesto, preguntarnos sobre el teatro y su finalidad hoy en día. Porque al menos a mí me asaltan muchas dudas sobre si el teatro es hoy un caballo muerto. Si la gente pide teatro, cuáles son los nuevos ritos, si hay nuevas narrativas y si las hay, cuáles son. ¿Cuál es el traje con el que se viste el mito hoy en día? Si somos solo unos pocos los que continuamos en este barco, si hay que volver a crear una ventana de valor, o si somos una especie en extinción. Vamos, ¿cómo reprogramamos el cerebro de la gente? Porque me parece, y a riesgo de equivocarme, que en líneas generales se ha perdido el interés por el teatro. O por lo menos, esa es mi impresión. Bueno, se sabe que el teatro está ahí, que sirve para algo, pero no se sabe muy bien para qué. Pero es una actividad de ocio como tantas otras que hay. Por tanto, a mi parecer, no se le conoce. Y lo que no se conoce, no se valora. Y si no se valora, deja de existir. O existe, pero como una pieza de museo de las que solo algunas personas pueden o saben apreciar. No sé. En fin, vamos allá. Soy César Denecken y esto es... No, esto no. A ver. Soy... Vamos. Corta. Lo que acabas de escuchar es uno de los muchos intentos que he grabado antes de subir esta presentación. Y lo que puedo concluir de esta breve pero intensa sesión de grabación es que las presentaciones no son mi fuerte. Y hablar de mí es algo que con el tiempo cada vez me apetece menos. Parece ser que ese mito narcisista que nos persigue a actores y actrices no es tal. O desaparece con el tiempo. O quizás solo soy yo dándome vueltas en una reflexión sin sentido porque no encuentro una manera para presentarme. Aunque a decir verdad ya lo estoy haciendo. Y a riesgo de parecer falso el mito de que todas las actrices y actores son extrovertidos y ruidosos y dotados de una personalidad apabullante tampoco es al 100% real. Muchos de los actores y actrices somos tímidos debajo de un escenario. Aunque quizás tímido también sea demasiado. Pero cierto es que a muchos de nosotros nos cuesta un poquitito más eso de las interacciones sociales. Y presentarse siempre es una de las interacciones sociales con el mundo que más me ha incomodado. Pero quizás si me pongo una máscara me resulte más fácil. Pero me he empeñado. Me he empeñado en presentarme porque creo que es importante hacer este pequeño episodio introductorio de la persona que hace este podcast. Y ya me he quedado en blanco otra vez. A ver, vamos a comenzar por el principio. Nací, como dice la expresión, en las patas de los caballos. Nací en Santiago de Chile. Un país al sur del planeta, si no lo miramos boca abajo. Porque qué es arriba y qué es abajo en una bola azul que gira y se mueve alrededor del sol a toda prisa. En fin, que me he vuelto a desviar. Volvamos al principio. Nací en Santiago de Chile. Papá y mamá son actores iritiriteros. Y a ellos les debo todo. O casi todo. Según ellos, a los seis meses estaba ya tras las bambalinas de un teatro. He tenido la suerte de acercarme a este universo desde muy pequeñito. Y mi vida ha sido en resumen, un resumen muy resumido, en Quiero ser actor, dedicarme a hacer teatro, contar historias y vivir dignamente de ello. Y si bien he podido llevar a cabo esos sueños durante casi ya un poco más de 20 años, el viaje no ha sido un camino de rosas. Y pienso que una de las cosas de por qué no lo ha sido es porque el teatro no goza de buena salud. Entendiendo buena salud, el poder desarrollarlo y que te permita cubrir las necesidades básicas sin tener que estar supeditado a un mercado donde la oferta y la demanda es cada vez más pequeña y sin estar supeditado a tener que sí o sí hacer una marca de ti o tener que aspirar sí o sí a entrar como actriz o actor al mercado de estos oligopolios del espectáculo. En el camino he visto muchas personas, amigos, compañías y grupos de teatro desaparecer. Y tras estos últimos años, donde hemos pasado una pandemia, esto ha ido más. Y la vuelta a la normalidad de muchas compañías y teatros independientes no ha sido tal. Y tengo la sensación, y puedo estar en un error, ya que es solo mi impresión, pero a riesgo de equivocarme, que creo que todo esto sucede porque el teatro y la interpretación como fenómeno artístico está rodeado de mucho desconocimiento. Y para muestra de ello, un botón. No, mejor tres botones. En la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España, realizada por el Ministerio de Cultura y Deporte en el apartado Motivos principales por los que no van o no van más veces al teatro del año 2021-2022, se extrae lo siguiente. El 40% de las mujeres y el 51% de los hombres es porque no les interesa ir al teatro. ¡Bum! Me parece un dato demoledor. ¿Por qué a la gente no le interesa ir al teatro? Me parece brutal. En esta misma encuesta, en el apartado Asistencia a espectáculos de artes escénicas en el último año 2021-2022, una décima parte de la población asiste cada año a algún espectáculo de artes escénicas, que no solo es teatro. Hablamos de danza, ópera, zarzuela y teatro. Una décima parte. Y finalmente, en el estudio realizado por la Fundación La Caicha sobre condiciones laborales y de vida de los artistas y profesionales de la cultura tras la pandemia, uno de los datos que se extrae es que tan solo el 5% de los profesionales de la cultura creen que la sociedad considera su trabajo esencial, a pesar del papel clave de la cultura como elemento de inclusión y de bienestar individual y social. Otra de las conclusiones del estudio, de la cual doy fe que es muy real, es que más de la mitad de los profesionales perciben dificultades a la hora de vivir de su trabajo y la mayoría, el 80%, piensan que la sociedad desconoce la precariedad e irregularidad de éste. ¿Qué pensáis de esto? A mí me deja frío. Pero yo pienso que, en general, y esto es una opinión muy personal, las personas no conocen la importancia a nivel cultural de lo que significa el teatro como manifestación artística para una sociedad, de lo que significó, por ejemplo, la creación de la tragedia, de la comedia en el siglo V antes de nuestra era, de lo importantísimo que fueron los autos sacramentales para la Iglesia, de la evolución que generó la aparición de la comedia del arte para el oficio del actor, los fundamentales que han sido dramaturgos menos conocidos como Alfred Jerry, Wigner, movimientos teatrales como el de la barraca y tantos más que podríamos citar hasta llegar nuestros días. Porque la evolución de nuestras sociedades fueron plasmando historias, frases y personajes que han ido creando una historia del teatro universal, una historia mimética de nuestra evolución, de nuestro caminar sobre esta canica azul, una historia de nuestras emociones, pasiones e incertidumbres. Pero si la historia no se recuerda, no se revive, se olvida. Federico García Lorca, a quien dedicaré más de un episodio, a él y a su obra, lo tenía muy claro. En su discurso Arte por encima de todo, nos cuenta que el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país, y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Lorca nos dice que un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al bodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. El texto, además de maravilloso, es revelador. Si quieres leerlo, te lo he dejado en las notas del capítulo que encontrarás en la web del podcast. Pero quizás ese adormecimiento de las personas, ese olvido por el teatro en general, esa falta de conocimiento y de valor de la ciudadanía y del Estado, venga también porque nosotros mismos, la gente que hacemos el teatro, descuidamos nuestro arte y artesanía en pos de la mercantilización de nuestras historias y nuestro arte interpretativo. Jun Chulham, filósofo coreano contemporáneo, al cual llevo leyendo un par de libros y que seguramente no será esta la primera y última vez que lo cite, nos cuenta en su ensayo de la sociedad paliativa, que se ha borrado la separación entre cultura y mercado, entre arte y consumo. Los artistas, hoy en día, se ven forzados a registrarse como marcas para ajustarse al mercado y, por tanto, se vuelven complacientes para resultar agradables y ser consumidos. Un tema que encuentro muy interesante y que seguramente tendremos que profundizar y discutir en otros capítulos para ver cuál es el panorama actual de las artes, el teatro y la interpretación. Porque, en el fondo, lo que busco con este podcast, a día de hoy, es acercarte, aunque sea solo un poquitito, a esta maravillosa historia que es el teatro. Quiero también refrescar el conocimiento, quiero recordarlo para no olvidarme de uno de los regalos más honestos, sinceros y llenos de humildad que la humanidad se ha hecho a sí misma. Porque el teatro es, para mí, una acción social de búsqueda de quiénes somos, un enfrentamiento con nuestras múltiples caras, un encuentro con nosotros mismos. Y ese regalo lo quiero compartir con todos vosotros. Soy César Denecken y esto es Espacio Teatro. Bueno, ni tan mal, ¿no? Espero que te haya picado la curiosidad y quieras seguir escuchando los siguientes capítulos. Si es así, ayúdame a difundir este podcast compartiéndolo en tus redes sociales y, sobre todo, con tus amigos. Y así, mucha más gente habitaremos en este Espacio Teatro. ¡Suscríbete al canal!